El regalo Petro en Galeón San José por Mauricio Vargas para el Tiempo La historia es conocida desde hace décadas. En el lecho marino cercano a las islas de Rosario, a menos de 12 millas náuticas del litoral Caribe, yace un naufragio valorado en unos 10 mil millones de dólares. Son los restos del Galeón San José, que con banderas del Imperio Español navegaba esas aguas procedentes de Portobelo, Panamá, rumbo a Cartagena, cuando en junio de 1708 fue hundido por una flotilla comandada por el oficial inglés Charles Swagger. Desde hace medio siglo, el precio ha sido el objetivo de maniobras y pleitos entre gobiernos, buscadores de tesoros, intermediarios y un ejército de abogados de los diferentes bandos. La Armada Nacional de Expertos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICAM, anunciaron su localización en 2015. Un fallo de la justicia estadounidense en 2011 había resuelto que los restos del buque y su carga pertenecen al gobierno de Colombia. La firma casatesoros C-Search Armada apeló a esa decisión al tiempo que demandaba la aplicación de un viejo payo de la Corte Suprema que le otorgaba el 50% del naufraje. El gobierno español quiere hacer valer sus derechos, alegando que el buque y su valiosa carga de oro y plata le pertenecen. Y en años recientes, voceros de la comunidad Cuara Cuara de la región de Potosí, Bolivia, en donde se supone salió la plata que iba en el navío, han planteado su propia reclamación por esa importante ventajada. Los sucesivos gobiernos colombianos, desde Elisario Betancur en los años 80 hasta Iván Duque, habían mantenido una posición coherente basada en el derecho internacional y las leyes nacionales que otorgan la propiedad de la especie náufraga del país en cuyas aguas se encuentren, siempre y cuando esté dentro de su mar territorial, a menos de 12 millas náuticas, poco más de 22 kilómetros de la línea costera como ocurre con el San José. Pero el presidente Petro, tan amigo de hablar primero y consultar con los expertos después, puede haberle servido, en bandeja de plata a los abogados de la nación Cuara Cuara, la llave para ganar su pleito. En mayo pasado, en entrevista con la W, el mandatario declaró, hay una comunidad indígena boliviana en donde sale la plata que reclama algo. Yo estoy convencido de que se debe otorgar porque es probable que mucha de la plata sea de ellos. ¿Está demostrado el origen de esa plata? Y de ser así, ¿tienen los actuales voceros de la comunidad Cuara Cuara las credenciales para reclamarla? Eso deberá para indagaciones y análisis históricos, documentales y jurídicos. Pero Petro, en vez de encargar un estudio y evaluar sus conclusiones, ya lo resolvió con su magna sabiduría en una declaración radial y en contra de los intereses de Colombia. Aunque puede sonar bonito reconocerles a los Cuara Cuara los de la plata, la frase presidencial tiene una consecuencia mucho más grave. Si en vez de defender la tesis de la tenencia en el precio en cabeza del país en cuyo mar territorial se encuentra, Colombia reconoce el derecho de los antiguos poseedores del buque y de su contenido, pues ya está, le hacemos un favor gigantesco al Reino de España que así encuentra servida en otra bandeja de plata a su parte del naufragio. Pobres abogados de Colombia que ahora, cuando vayan a defender al país en este asunto, tendrán que ver cómo se desmontan de la ligera declaración de Petro. Pobre ministro de Cultura, Juan David Correa, a quien conozco y aprecio, y a quien acaba de lanzar un plan para explotar el naufragio y considerarlo como corresponde un precio de patrimonio arqueológico. Correa tendrá que lidiar con las demandas de los Cuara Cuaras y el Estado español, favorecidas por la deslengua de su jefe, quien se une así a la tradición de quienes regalaron a fines del siglo XIX el tesoro Quimbaya a España y en los años 50 los islotes de los monjes a Venezuela.